Así quedo el desayuno estilo Severiano Huevos revueltos en salsa roja Buenos días amigos, aquí estamos otra vez Severiano Guerrero, estilo Severiano Hoy les voy a enseñar una receta bien fácil Me acabo de levantar, se me notan un poquito Medio morrado todavía, saludos señores Un cafecito, no hay unas Es temprano Ahí está caliente Les voy a hacer Unos huevitos con chile bien ricos Y fáciles de hacer Más que ahora Parece que amigos se llevó la licuadora Me la pidieron prestada Pero no me la traigo Entonces lo que voy a usar Lo que voy a hacer, voy a usar el molcajete Voy a moler el chilito, el jitomatito y la cebollita Lo que voy a hacer Ahorita les voy a enseñar Voy a poner a cocer el jitomate Ya está enjuagado, ok Un jitomate Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce Catorce chilitos de árbol Un ajo Y un pedazo de cebolla Nomás porque le da un saborcito Voy a hacer un chilito rápido Porque lo hagan ustedes y lo hagan en sus huevitos Así le vamos a poner agua Nomás que parece que no tengo agua Voy a usar la de la llave Porque aquí se puede tomar agua de la llave señores Voy a usar agua de la llave Lo voy a poner a hervir Ok, puse a hervir Un jitomate Quince chiles de árbol Y un ajo Un pedazo de cebolla Voy a usar consomé Del pollo Para hacer mis huevitos con chile Ok, aquí tengo dos, cuatro, seis, ocho Ocho blanquillos Yo solo los voy a echar aquí Porque los voy a batir Es una receta fácil y rápida señores Fácil y rápida Ocho huevitos Así se quebran Miren nomás, que chulada Así se quebran eh Pónganse en la bolsa Entonces les voy a ir Una basurita de la cáscara o algo Si se les va Se la sacan con la cuchara Voy a sacar una cucharita Entonces lo que voy a hacer Voy a sacar una cáscara Que se me fue Acuérdense que eran ocho huevos Ustedes lo pueden hacer de más Depende de la gente Que quieren hacer, ¿verdad? Pero yo ocho huevos Que ahora estoy aquí Con mi chaparrita nomás Va a sobrar Ahí está Voy a echarle nomás poquitos Para Que lo voy a echar con su me de pollo Entonces no ocupa mucho Sal al gusto Una batida Voy a echarle nomás poquita cebolla Ustedes dicen que era una cebollita chiquita O sea un pedacito para la salsa Entonces ahora voy a echar Poquita cebolla Primero la cebolla Y luego los blanquillos A ver si lo están mirando Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ok Aquí vamos a empezar Tengo la cazuela Vamos a echar aceite de aguacate Señores Vamos a dejar que se caliente Aquí ya tengo el chile hirviendo Miren la salsa Se va a quedar bien rica Vamos a esperar que se caliente Para empezar a hacer el huevo Ahí va Voy a poner la cebolla nomás Para que hagan un poquito de sabor Cucharita nueva Ahora si ya me compre varias Varias cucharas De madera Vamos a quitar la cebolla Está bien listadita Tenemos el contomé Pase, va a ser pase Que sabroso café Saludos señores Señoras Bendiciones Saludos a todos Menos a los suscriptores Que están entrando muchos Muchas bendiciones para todos Y quiero decirles No se les olvide activar la campanita Porque me han mandado comentarios De que no agarran notificación Del video Por favor Apatrullen a la campanita Para que les anuncie El nuevo video Que va a entrar No se les olvide Ahí se los encargo No se les olvide Poner un like Quiero mandar un saludo Bien cordial A un amigo Muy especial Se llama Se llama Iber Pérez Saludos amigo Que Dios te bendiga Ok Ok Vamos a echar El huevo Miren Parece que nomás le eché Un poquito sal Pero le voy a echar un poquito más Porque Donde iba a llegar El consomés En la salsa Ok Así nomás Vean que chulada Un desayuno rápido Esos son los desayunitos Que hacemos nosotros Los fines de semana Como el Sábado y un domingo Más bien Mi esposa Son los que los hace Porque es la que cocina Los fines de semana Sábado El domingo En la mañana Los desayunos Yo me pongo a limpiar Mi casita Allá afuera Porque Hay mucha basura Allá afuera Bueno Como pueden ver Aquí ya tengo El bocajetito Miren Y aquí tengo ya La salsa Entonces La voy a empezar A mover En el bocajeto Para echarse A mis huevos Bueno Vamos a empezar Con el chile Primero Que lo vamos a poner Aquí Miren Acuérdense Que dijo Que eran Como 15 chiles Ahora no tengo Licuadora Se la llevo Se va a hacer Una comida Muy grande Para sus amigos Y Como me la regalo Pues me la pidió En prestada ¿Verdad? Que dijo Véstemela Dicen bien Que echen Todos los chiles Porque luego Se les queda Miren Nomás Un chile Juguito Pero miren Aquí lo vamos a Moler El chile Además Tener mucho cuidado Porque Les va a saltar En los ojos Ok Aquí está El ajito Miren Y echar El ajito Bien Vamos a hacer Como una pastita Vamos a echar La cebolla Vamos a echar Que chungada De maíz Oye Ya me salto Normal Pónganse A usarlos Ok Vamos a echar Otro Jitomato Bien Aquí me quedaron Unos chiles Para eso les decía Miren Unas tortillas De harina Se imaginan Hechas a mano Las de maíz Bien Vamos a echarlo así Pero miren Así quedó Lo que vamos a hacer Lo vamos a echar A los huevos Vamos a prender La estufa Que esté caliente Y vamos a echar El chile A los huevos Señoras Y señoras Miren Nomás Que chulada Vamos a echar Una cucharadita De consome Vamos a batir A ver Que tal sale Una cucharada De consome Señoras Al gusto Miren Nomás Que bueno Vamos a echarlo aquí Si ven Ahí está Vamos a limpiar Vamos a limpiarlo Vamos a echarle toda la ruta Que había salido Del tomatillo Y aquí está Miren Vamos a batirlo Vamos a ver Vamos a ver Que tal sabe Ya no ocupa nada Miren nomás El jitomato Que se mira Ahí Si ven Ahorita lo que voy a hacer Voy a calentar Unos frijolitos De loya Y Unas tortillitas Y vamos a comer Mientras Lo que voy a hacer Como ya está Casi hirviendo Lo voy a tapar Y ahí lo voy a dejar Un ratito Mientras voy a poner Un frijolito De loya Espero les haya gustado Un desayuno Estilo seberiano Muy sabroso Y muy rico Y bien sencillo Como ustedes ya lo vieron Y ahorita vamos a ver Como nos queda Bueno Aquí nos vamos a hacer Bien Miren nomás Mientras voy a enseñar Como quedó El platillo Bien rico Miren nomás El huevito Ay Miren nomás Frijolitos de roya Yo siempre como Lo más Frijoles de roya Ok Siempre voy a tener Mejores de roya Es un desayuno Bien fregón Señores Ahí está Vamos a echarle Un poquito aguacate Un aguacatito Bien sabroso Todo eso Para que salga Pura vitamina Buena vitamina Miren Aquí tengo Así quedó Mi desayuno Aquí lo vamos a poner Así va a quedar Vamos a echar Las tortillas Así quedó El desayuno Estilo Severiano Huevos revueltos En salsa roja De tomate Con chile De árbol Su aguacatito Sus tortillas Aquí a un lado Yo sé que me falta El quesito fresco Y todo eso Pero pues no A veces no se tiene Todo a la mano Se los recomiendo Muy fácil de hacer Vamos a probarlo Que tal quedó Así como quedó El tomatito Y el chilito Quedó muy rico Miren nomás Miren nomás De verdad Que si quedó Muy sabroso Se los recomiendo Señores Señoras Está muy rico Se los recomiendo Saludos a todos Y bendiciones Que Dios me los pide Y ahorita Gracias por todo el apoyo Bendiciones